Con estas palabras digo adiós No me volverás a ver Creo que esto es lo mejor Y entiendo Todo lo que me dijiste ayer Pero no mi corazón No acepta explicación Y es cierto Esa noche algo se rompió No se puede reparar Cúlpame yo a ti Pero estaba escrito así Y si buscas un culpable El destino es el autor Él fue quien me traicionó Y el triste final Pudo haber sido mejor Triste terminar puteándonos una vez más Oh, 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 oh Triste recordar Y tener que olvidar Triste verte y no poderte abrazar Oh, 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 oh Triste que te importe nada Oh, 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 oh Triste estar tan triste una vez más Esa noche algo se rompió No se puede reparar No se puede reparar Cúlpame yo a mí Pero estaba escrito así Pero estaba escrito así Y si buscas un culpable El destino es el autor El destino es el autor Él fue quien me traicionó Un saludo Que hiciste final Pudo haber sido mejor Ocho Triste terminar puteándonos una vez más Oh, 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 oh Triste recordar Y tener que olvidar Triste verte y no poderte abrazar Oh, 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 triste que me impone nada Oh, 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 triste estar tan triste una vez más